¿Estos rayados son los mejores de la historia o no? Creo que sí, creo que sí, están jugando extraordinariamente. ¿Nunca había visto usted un rayados jugar así? No, nunca, nunca, ni con ningún entrenador, ni con equipos de... ¿El de Miguel Herrera, el de la planadora de Pedro Garnilla? Ninguno, ninguno, ese equipo está equilibrado, ese equipo tiene el personal suficiente para ser campeón. ¿Este es el mejor rayados que ha visto? Sí, no hay duda, hay más equilibrio, estamos viendo un rayados contundente, eficaz, y creo que ese es el que va a llegar a la final. Más que la planadora. No hay duda, nos vamos con ellos. Este es el mejor en rayados, es el mejor equipo. ¡No, no, 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 no es el mejor, pero definitivamente están jugando genial. ¿Qué vuelo que más te gustó hoy? Yo creo que en general el apoyo de la afición y el trabajo en equipo de todos los jugadores. Compadre, la planadora despertó. Bucetich es para rayados como Tukas para Tigres. ¿Cómo es eso? Bucetich es el mejor técnico para Monterrey. Y Tukas es el mejor técnico para Tigres, ¿ok? ¡Arriba el Monterrey! Uruguayo, Maldonado, Punta del Este. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Y vives acá o qué? Sí, tengo 11 años viviendo aquí en México. Y arriba Uruguay, y arriba Monterrey. ¡Vamos arriba! ¿Y por qué rayados? Porque es el mayor equipo que produce jugadores uruguayos y argentinos, y estamos aquí por eso. Oh, ofensivos de madre. ¿Eh? Muy ofensivos. Son el... Son el mejor equipo, la verdad. ¿De dónde? De todo México. ¿Es el rayados que más te ha gustado este? Sí, la verdad, sí. ¿Más que el de Mohamed, que el de Bucetich anterior? No, me gustaba más el de Bucetich anterior. ¿El de Chupete? El de Chupete. Porque si te pones a comparar Chupete con Funemori, sí. Funemori tiene más goles. Pero los goles de Chupete eran diferentes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!